Cuando la gente te reconoce por la calle y saben que te dedicas a la comedia, pues te quieren hacer reír y yo odio los chistes. Entonces estábamos en una discoteca, claro, en una discoteca estás con música a todo volumen, con tus colegas, tomándote unas copillas, y me vino un tío, hostia tío, te conozco de la tele y tal, y yo, vale, vale, oye tío, joder, tío, qué cachondo y tal, te voy a contarte un chiste pa' ti, macho. Y digo, mira, mira, es que no me gustan los chistes, yo intento pararlo ya porque si no la gente se embala. No, 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 pero es que este chiste, tío, es que este lo vas a contar luego tú en la tele, cabrón, y tal. Digo, pero si es que yo no cuento chistes. El tío me insistía hasta que ya la conversación empezó a tornarse un poco ya medio violenta, de, oye tío, me miras a los ojos y me escuchas un momento, no, me gustan los chistes, tío, si quieres vamos a la barra, nos tomamos una copa, pero no quiero que me cuentes un chiste. Pero tío, que este te da, y digo, joder, este tío no me escucha, no me escucha. Entonces ya venían colegas míos ya un poco mosqueados porque yo ya llevaba a lo mejor 20 minutos con el pesado, que hubiese sido más rápido escuchar el chiste de los cojones. Pero el tío me insistía y me insistía, y yo digo, mira, ya por cabezón no voy a escuchar ese chiste. Entonces ya me mosqueé un poco y digo, oye tío, vete a tu sitio, estoy con mis colegas, no me estás dejando divertirme. Y ya venían sus amigos y le decían, oye, fulano, vámonos, coño, deja al chaval. Yo me quedo con mis colegas, con ese mal sabor de boca que se te queda, y de repente yo notaba aquí como una mirada que no, digo, y yo lo veía a lo lejos que el tío me seguía mirando, y entonces yo lo miro, cruzo la mirada y me hace, por favor, por favor, déjame contármelo, es muy bueno, yo lo juro que es muy bueno. Si ya era pesado cerca, lo seguía haciendo de lejos, me tuve que ir del bar porque da igual que estuviera lejos, me seguía dando el coñazo. A partir de ese momento me planteé si era mejor escuchar a la gente, aunque no me gustara, porque es que invertía más tiempo en el no que en el sí, pero bueno, soy así. ¡Gracias!